Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar una ensalada de papa. Las ensaladas de papa normalmente llevan mayonesa, pero en este caso vamos a hacer una versión más ligera que lleva una vinagreta y es deliciosa para acompañar pues muchos platillos es muy del estilo de comida americana verdad pero pues nosotros la podemos comer con cualquier cosa con unas chuletas con unos hot dogs con este sándwiches cualquier torta en fin es riquísima los ingredientes que vamos a utilizar son papita yo estoy usando de esta papita que le llamamos de galeana o papita de cambray o puedes usar por supuesto la papa regular va a llevar perejil apio picado cebolla picada vinagre aceite consomé de pollo en polvo un toquecito de azúcar mostaza y un toquecito de de paprika o pimentón en polvo y tanta pimienta negra la receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com bueno estamos listos pues comencemos se ponen las papas en una olla y se cubren con agua se pone a hervir durante 20 minutos aproximadamente o hasta que las papas se sientan suaves sin sobre cocerse esto depende del tamaño de las papas se escurren las papas se pelan y se dejan enfriar ya frías se rebanan para preparar el aderezo se revuelve la cebolla y el apio picado con el vinagre el aceite la mostaza el azúcar el consomé el pimentón la pimienta negra y el perejil picado una vez que están bien integrados los ingredientes se mezclan con las papas se revuelve suavemente y se refrigera antes de comer y aquí está lista la ensalada de papa vas a ver que te va a encantar y seguramente a tu familia también y además cuando tienes invitados es muy fácil porque la tienes previamente hecha es riquísima si te gustó la receta dale me gusta y suscríbete a mi canal de youtube también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com y recuerda hoy es un buen día para cocinar y gozar vamos a probar deliciosa